¿Qué pasa con estos machucados, eh? ¿Qué hueá? El cador colgado prendió lumbia. ¿Es que yo no fallo al fondo también? Manos, vamos a ver porque puede haber alguien. Incluso ahí, po. Si lo callamos, llevamos al hospital. ¿Vamos con el polerón? Vamos. Yo acompaño. Yo acompaño al tiro. Recuerden que en este mundo, cualquier persona que está viendo el tema paranormal le dice, no, eso es una mentira, co. Nadie sabe, ustedes pueden hacer la prueba que quieran, cabrón. Aquí nadie tiene 100% seguro que ocurre con la entidad después de la muerte ni nada de eso. ¿Hay algún espíritu presente aquí con nosotros? No queremos hacerte daño. ¿Estás aquí con nosotros? Manifiéstate, no queremos hacerte daño. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Por qué no te vay, hijo? ¿No te vay, algo así? ¿Por qué no te vay? ¿Por qué no te vay vos? ¿Por qué no te vay vos? ¿Qué guay es ese agua de arriba? Miren si me no pueden ir. ¿Qué pasa con estos machucados? ¿Qué caos? No, pero es que hacer una insul que llegamos acá,У? Sí, va. ¿Qué vas a buscar a la escondida? Hay que entrar, no más. Es un castillo, es como un castillo, la guagua, Estamos en la parte donde están los formadores Los parteros Me siento observado Cabros, vengan Ya los vieron, si, asustamos y todo Pero, colóquense acá Bueno, bueno, cabros Lo que vamos a hacer acá, cabros Vamos a armar los grupitos Para que vamos haciendo experimentos Lo primero que vamos a hacer Es que nos vamos a dar una vuelta por acá Para ir cargando el lugar Porque dicen, como les vuelvo a repetir Los investigadores y todo esto Que las entidades se cargan con la energía de nosotros A ver si nos pegamos una vueltecita Puede ser que los carguemos bien Para que tengamos manifestaciones grandes Ya vamos a hacer grupos mixtos Entonces, en un grupo Vais a ir Tú venís con el equipo del Balbi, ¿cierto? Tú vayas a pasar para acá Y tú vayas a pasar para allá Y tú vayas a pasar para allá Para el grupo del Balbi Ustedes dos y ustedes dos Van a ser los grupos Que van a estar haciendo distintas pruebas Somos enemigos, ¿no? A ver si tienen más contacto Recuerden que esto siempre es todo un respeto Sí Ha demostrado su palo así Todo un respeto, ¿ya? Todo un respeto, ¿ya? Traten de no respetar William, William William ¿Vale? ¿Vale? Sin mentiras ¿Vale? No es tu respeto Oye, ¿qué vento tú te ves? Estoy transmitiendo en vivo Esta guá se vuelve loca Si tú vayas a la pelada 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 Esto mide de verdad Mide de verdad Si no es que sea una guá que como el No, este mide onda electromagnética ¿No es como la... No, por la otra redactiva Cuando se ponen a la Chernobyl Y muestran así como en el suel del guá? Ese mide la radiación. Este es parecido pero onda electromagnética. Los que son del mundo paranormal ocupan este tipo de aparatos porque según ellos la entidad interactuó con este. Muchas veces puedes hacer preguntas y te contestan si van verde algo, rojo de otra cosa. Es como que se calibra un poco y después ya se calma. Entonces si tú llegas a un lado y veis que hay onda electromagnética, siendo que no hay nada, puede ser probable que algo haya ahí. ¿Están buscando? ¿Están buscando? Esta es como la típica de los negocios. Si hay una identidad, una entidad presente, llega a pasar por el sensor y lo topa y ninguno de ustedes fue, es porque alguien manda el trato a ustedes. ¿Cachai? Y ahora igual están con cualquier accesorio. La última vez que vienen es nada. Si, pues ya es. Con un rosario así. Mira, aquí con esto lo ponía ahí. ¿Cachai? En cualquiera de los modos. Entonces, si algo pasa por ahí. Bueno, vecino. Aquí están los grupos armados. Ustedes lo acaban de ver. Vamos a hacer unos retitos. Por ejemplo, este es un sensor de movimiento como hay en cualquier negocio. Recuerden que en este mundo cualquier persona que está viendo el tema paranormal le dice no, eso es mentira. Nadie sabe. Ustedes pueden hacer la prueba que quieran, cabrón. Aquí nadie tiene 100% seguro que ocurre con la entidad después de la muerte ni nada de eso. Nadie lo sabe. Entonces cualquier prueba es válida. Pero nosotros estamos intentando hacer pruebas que supuestamente investigadores paranormales han tenido respuestas positivas. Una de estas es el sensor de movimiento. Es de este. Tú cruzas y tiene un láser. Tú cruzas ese láser y se activa y suena. Hola, ¿cómo fue acá? Hola, ¿cómo fue acá? Ah, ¿verdad? Para la gente de Estados Unidos que nos ve. Supuestamente puede captar algún espíritu pasando en la asesoría. ¿Ya? Se suena eso porque hay que arrancar cabrón. No, yo no arrancaría, pero... ¿Podría hacer una polilla igual? No sé. Puede ser. Lo voy a encontrar. Mentira. Pero ustedes van a ir apoyados con este también. Que este es un K2. Que es un medidor de frecuencia electromagnética. Que este tú lo prendí. Se calibra. Y está midiendo la onda electromagnética que hay en el lugar. Hasta ahora pueden ver que si es que hay algo, lo agarra bien tenue. Pueden ser los teléfonos. Ahora también puede ser usado para la siguiente cosa. Ustedes le pueden hablar a la entidad que haya. Y le pueden decir. Quiero conocer tu sí. Y te ponen verde. Tu no. ¿Cuál es? Amarillo o rojo. Entonces la simple pregunta. Si te ponen rojo o amarillo. Es porque te está respondiendo. O sea, este es un tutorial igual ese. En caso de que haya faltado más para que también te entiendan. Que así funciona la máquina. Nosotros lo que hacemos es explicar por qué. Porque muchas veces la gente que están viendo ustedes. A nosotros después nos habla por internos. Ah, vinimos al lugar. Y estamos haciendo las mismas pruebas que hicieron ustedes. O a ellos de repente se les ocurre otra prueba. Genial, pues cabrón. Ustedes pueden... Mientras vengan a este lado y hagan todo con respeto. No hay problema. Dicen que... Sobrenad. Ya sabes tus intenciones. Eso es más. Vamos a estar con el Speedbox. Que siempre lo ocupamos. Para ver si tenemos algún tipo de respuesta. Pero ahora lo vamos a usar con un parlante para amplificar el sonido. Claro, un parlante para que ustedes logren escuchar bien. Aunque es la cámara que tenemos. Es el Papi Mi. Yendo para allá. Antes había piso. Ahora no hay. Así que hay una baja pronunciada. Ojo. No se vayan a torcer una pierna. Fíjense en eso. Por un pasillo que hay en el medio hacia allá. En una ventana así vacía. Dejamos colgar la campana. Si la campana llegase a sonar es porque alguien la movió de la energía. ¿Me entiendes? Si es que llega a sonar. Porque igual la campana especial necesita mucha energía para eso. Entonces no vamos a ir a dar la vuelta al grupo entero. Que pasen ellos no... No tienen que pasar de a poco. Ya dejamos el lugar. Tendrías que preguntarle a tu compañero. Si, vamos. Ya. El ángel va a hablar con ustedes. El ángel va a hablar con ustedes. Aquí tení. Ustedes ven donde lo ponen. Hostia. Hostia. Ahí vamos. Ahí vamos. Repare a pasar la aplicación. Conectala para adelante al tiro. ¿Cuáles son los negros hermano? No, no. Si yo tengo una... Ah, este. Que tiene el modo 1 y el modo 2. ¿Quién sale? ¿Cuál es que? Dejarlo ahí. En el golf. No, después grabamos la... Ah, después de golf fui yo. ¿Cuánto te digo? Tu experiencia. No, no, no. Se ve todo oscuro. Además de que decimos que todos nos sentimos observados. Pero es que igual... Desde que llegamos todos decimos nos sentimos observados. Imagínate. Hermano, pero es que ustedes miran por el lado y está todo negro. Miran para allá arriba, negro. Mira acá ya. Negro, negro, hermano. Entonces tu mente empieza a ir a maquinar. Por padre. Pero nada, mi gente. Sigan viendo. Vamos a ver. Aquí estamos con The Colors. Un saludo. Acá ganas de mierda. Ya cabrón. Acá es Camilo. Vamos a conducir parte del segundo grupo. Pues yo en la cámara. Acá están los chicos. ¿Qué pasa vigente? Vamos al hotel. Ya pasó el primer grupo y nos contaron algo. Nos comentaron ya para qué nos vamos a hacer lo bueno. A mí me gusta ser espontáneo. Ya nos contaron que en el sótano hay un cuero que ustedes ya lo vieron. Así que la misión del grupo va a ser pasada. No con el grupo 1. Ya. Así que vamos. Ahora te voy a activar. Con respeto no más. Oh, ahí se puso para Frinkia. Yo creo que todos decimos que la sentimos observados. Yo me siento observado a ver. O sea, no sé. Ahí afuera no. Pero aquí, ¿o grupo 7? No, aquí. Al fondo sí o no? Sí. ¿Qué? Como que vi que algo se movía en el fondo. Sí, bueno. Igual, pero no estoy seguro. Es que no sé si quiero grabar, pero cuando vos dijiste que hueá, que el K2 coreano prendió luz. Sí, no, si yo... Es que yo... Es que yo no soy al fondo también. Sí, sí, igual. No, ese, ese. Se prendió en verde. Así que... Tétrico. Es que yo creo que aquí estamos saliendo. ¿Hay algún espíritu presente? ¿Hay algún espíritu presente aquí con nosotros? No queremos hacerte daño. Encienda alguna luz si estás aquí con nosotros. ¿Qué es eso? Oh, la prendió. ¿Ya te quedó con el tío? No, no, no. Estaba muy bonita. ¿Hay algún espíritu presente aquí con nosotros? Encienda la luz roja. ¿Cuál es esta esa hueá? Con grillo, hueá. Oh, esa cama está lígida. Si la tomamos justo aquí. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Vamos? 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 Vamos a ver porque puede haber alguien muerto. Incluso ahí, po. Si lo cachamos llevamos a los parques. ¿Vamos? ¿Vamos, po? A darle a tu mano. ¿El que tiene alta luz no va? ¿El que tiene alta luz no va? ¿El que tiene alta luz no va? ¿Vamos con el polerón? Vamos. Yo acompaño. Yo acompaño al tiro. Yo acompaño al grupo con esta. Uh, conchito bares me están dando sacanea. ¡Brr! Vamos. Ahí está la luz. ¡Brrr! 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 ¡Qué bonito! ¡Ostras, pobre vieja! ¡Está pegando! Uh, conchito bares ya está ascendiendo la luz. Ya no importa. ¡Vámosle, cabrón, no! Conchito bares. Para la derecha. El tiro dijo el... El balde y quiera más brillo. Deja. Puta, ahí. Le veo el perrito feo de que me estoy tapando. La mera daña, hermano. Uy, que siga a decir gente, miren. Acá tenemos puros bichos en las paredes, juan. Sí, caleta. No, hermano, el olor a la mierda es bríjido, juan. Mira, vayas, 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 vayas. Mira, vayas, 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 vayas. Encima está como entero. Pero es que me estoy bajando con el polerón, no puedo respirar, juan. Sí, juan, me está como entero empinado, Encima. Mira, vayas, 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 vayas. Sí, hermano, yo quiero aire. Yo quiero aire, pon. Te lo canto de aire. Es que solora, como vayan, ya no lo podemos perder. Ojo, estoy comiendo. Sáquenme de ahí, conchetumare. Mano, iba último. El último estaba de la maraca, hermano. Es que mira, vio cabrón, creo que a ese perrito lo mataron. No sé si vieron. Sí, es que tenía como un palo en la calle, hermano. Tenía como un palo en la calle, hermano. mi hermano le pusieron un palo si me pasaban para la izquierda me hubiese mandado con mascarilla yo la hago llega a establecer la cabeza no lo estoy ligado ese es el piso del perro ese es el piso del perro sabes lo que vamos a hacer vamos a hacer una una psicofonía aquí a la entrada apaguemos las luces vamos a prender esta que es mas quien lo tiene mira quiero que vean algo para los que no creen que tira onda recién estaba tomando la onda es que tira el piso si ahí se prende un poco en verde ya cabrón vamos a hacerle una preguntita al spirit box mas arriba todo cerca para que tomemos una pura toma ya ponen lado el cador para que se vea lo que no se ya ustedes chicos parten parten pronto ya eh hay alguna entidad con nosotros no no se si escucharon he escuchado algo pero no claro después del video lo van a ver que dijo si uno si estas aqui con nosotros manifiestate no queremos hacerte daño voy a pagar la luz pero y si ahora dejamos la roja ahora nada hay alguna entidad o espíritu presente aqui con nosotros manifiesto que no queremos hacerte daño dinos cual es tu nombre cual es tu nombre cual es tu nombre ¿puedes mencionar a uno de nosotros? ¿puedes mencionar a uno de los que esta aqui? bueno como que cada vez me diria mas el dolor di el nombre de alguno de nosotros ¿sabes donde estaban mas cargados? allá allá se encendio la roja vamos a seguir si voy a seguir pero voy a poner la luz la 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 venta esta luz muestra cosa es que nos vemos así mira ese es el ah no pero muestra cosa asi que que uno no esta viendo ah claro uy se mostro otra mira no se ve bien pero esa va a un ojo con la roja le dije igual si tienes un mensaje oculto ah ah mira no vuelvas mira como somos la basura la basura desintegra lleva tu basada ah no 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 le hicieron mas arriba no 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 si hermano me paso con el olor del perro me paso con el olor del perro a mi no es cerálica no tu origen de la casa de julia como que se sentia que habia algo en la casa Ya está rígido No sé, hermano Podían haber avisado mejor ¡Oye, toro! ¡Me lo asalto! Mira, ¿ustedes saben lo que son las plasmaciones? ¿No han escuchado hablar de las plasmaciones? Las plasmaciones, por ejemplo, en estos lugares que están quemados De repente se plasman o caras o imágenes ¿Cachai? Mira, ya se ve una En la esquina arriba En la esquina se ve una cara, sí Esas son las almacenes De hecho vaya, hermano, mira Se ve como una calavera Sí ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Por qué no te vais, hijo? ¿Por qué no te vais? ¿Por qué no te vais? ¿Por qué no te vais vos? Oye, ¿qué va a desaguar de arriba? Andan los chiles No, no te va a desaguar de arriba ¡Ah! ¡Ah! Vamos a desaguar de arriba ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué hermano! ¡No, jodas! ¡Qué amable! ¡Son! ¡Beis hasta la muerte! ¡Oye, cabrón! ¡Nas, yo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que nada mi gente, sigan apoyando, que otros lugares más podemos venir a visitar, que sean en Santiago claramente, así que gente los quiero mucho y nos vemos en un nuevo video padres.